Al Día Radio presenta Autores de Éxito con Analia Exeni, multipremiada escritora, editora, coach profesional de autores, una dama que ha batido récord en publicación de libros bestsellers. Desde ahora, quedas en sintonía de Autores de Éxito. ¡Hola, hola, querida audiencia! Autores de Éxito, una vez más, junto a ustedes, alrededor del Lobo Terráqueo, a través de Al Día Media, el medio que une a los latinos alrededor del mundo. Y hoy te traigo una invitada de honor, una invitada especial, una supermujer ejemplar. Ella es nuestra querida Gloria Hecker, desde Ciudad de México. Te doy la más cálida bienvenida, querida Gloria, aquí, a tu casa, a tu hogar, a tu familia, a Autores de Éxito. ¡Bienvenida, Gloria! Hola, buenas tardes, buenos días, discúlpame, buenos días, porque hoy es un día muy bendecido y es un día también para recordar dentro de la historia del pueblo estadounidense. El 11 de septiembre marcó una pauta dentro del pueblo americano en el derribamiento de las Torres Gemelas. Entonces, de verdad, que es una fecha simbólica en la que hoy muchas personas murieron a causa de los atentados del 11 de septiembre. Entonces, bueno, qué mejor que poder compartir contigo este espacio y darte las gracias por tenerme en cuenta. ¡Qué placer, qué placer! Bueno, Gloria dice que hoy es un día para venerar, un día para recordar. Estamos recordando el 11 de septiembre, cuando esa gran tragedia a nivel mundial nos impactó a todos, a todos los que somos amantes de la vida, que respetamos y valoramos ese maravilloso don que Dios nos ha dado, que es la vida. Entonces, Gloria nos trae hoy ese homenaje, ¿no? Ese homenaje a la vida y ese respeto a todas las personas que estuvieron en ese gran atentado del 11 de septiembre, en las Torres Gemelas en Estados Unidos, a quienes le rendimos nuestro respeto, nuestro homenaje. Y queremos decir que la vida es el recurso más importante, es el don más valioso que tenemos los seres humanos. Por eso debemos honrar la vida cada día que tenemos el privilegio de despertar y de vivir un día más, y de hacer que nuestra existencia valga la pena. Por eso me encanta que nuestra amada Gloria Hecker traiga este tema tan importante aquí a Autores de Éxito, para que nuestra audiencia pueda seguir creciendo, pueda seguir celebrando la vida y valorando cada día como si fuese el último. Porque justamente ahí radica la magia de vivir con excelencia, de vivir con alegría, con felicidad, y de hacer que cada día valga la pena. Así que gracias, querida Gloria, por permitirnos esto tan importante que es valorar nuestra vida. Gracias, Gloria. Gracias, Gloria. Eres una mujer maravillosa y con toda esa sabiduría que siempre nos regalas. Así que, querida audiencia, nos acompaña la doctora Gloria Hecker desde México. Y continuamos, continuamos con ella, con esta maravillosa mujer. ¡Gracias! ¡Gracias! Continuamos con esta maravillosa mujer, autora de éxito, conferencista de éxito, nuestra amada doctora Gloria Hecker. Y bueno, Gloria, hoy, que es 11 de septiembre, el día que estamos realizando esta entrevista, nos trae este tema tan importante, ¿no?, de este gran acontecimiento que ha marcado la historia del mundo, que es el 11 de septiembre, cuando pasó la tragedia de las Torres Gemelas. Y bueno, yo siempre valoro a Gloria porque es una mujer que dice poco y hace mucho, que es una mujer activa, que es una mujer que siempre está dando ejemplo de cómo debemos actuar para cuidar la vida, nuestro planeta, y tantas cosas maravillosas que Dios nos ha regalado, y que ha depositado en nuestras manos tanto valor para que nosotros, los seres humanos, lo podamos cuidar. Entonces, querida Gloria, quería darte esta pequeña introducción, y bueno, ya cederte la palabra, acá en tu casa, en Autores de Éxito, para que nos cuentes algo muy importante. ¿Quién es Gloria Hecker? La audiencia está ansiosa por saber quién es esta maravillosa mujer. Gracias, gracias por tu presentación tan hermosa, que de verdad me ahorra mucho, y me sonroja un poco. Dentro de, ¿quién es Gloria Hecker? Bueno, Gloria es una mujer que nace en La Habana, me crié en Cuba, soy cubana, una mujer humilde, sencilla, nace en un barrio popular, donde mi interés siempre fue la gente, apoyar a todas las personas, me sensibilicé, me sensibilizo con el ser humano, con el hombre, con la persona, con el ser. Bueno, soy una gente muy extremadamente espiritual, siento que la verdadera esencia está en el espíritu de uno. Para nosotros poder establecer paz y ser buenas personas, tenemos que estar convencidos, primeramente, de quiénes somos. ¿Quiénes somos? Y a dónde vamos. Esa es mi primera teoría, por eso siempre me he dedicado a trabajar, y desde muy joven, siempre en Cuba también fui líder. Fui líder en temas, por ejemplo, yo pertenecí en Cuba también a la juventud, fui militante de la juventud cubana, fui secretaria de la juventud, también fui secretaria general del sindicato, allá, porque también, bueno, tengo parte de que también yo fui auditora, una de mis especialidades, que nunca las hago ni las sigo, yo también fui auditora, soy economista de graduación también, trabajé como auditora en el MINFAR, he tenido una amplia carrera, que de verdad que no me puedo quejar, siempre ayudando a la gente, siempre ayudando al ser humano, porque pienso que la mejor esencia para el mundo es el hombre. Cuando nosotros entendamos que siempre el hombre va a ser lo primero, nosotros podemos empezar a amar a las personas. Y bueno, esa fue una enseñanza que siempre tuve, el poder estar trabajando, lidiando con muchas personas de diferentes estatus sociales, sin importar de dónde viene uno. Porque al final, como te digo, mi esencia es, mi familia era de pertenecer a la alta audiencia habanera, cuando, y realmente la revolución se lo quitó todo, mi abuelo era holandés, banquero, trabajaba como apoderado del millonario más grande de Cuba en esos tiempos, que era Juan Pedro Baró, que incluso de ahí se desprende una gran historia muy bonita de amor, que es Juan Pedro Baró y Catalina Laza, una historia que marcó una pauta también dentro de la historia de Cuba, que es donde se desarrolla el primer divorcio en Cuba, a través de esta afamada familia, pareja, que, bueno, que luchó por un amor. Entonces, te digo que la vida a veces te va dando vuelta y te das cuenta que el dinero no es todo en la vida. A veces los valores que te va incultando tu familia, que mi familia de pronto tuvo todo, y se quedó sin nada. Mi familia lo perdió todo, mi familia, mi mamá nació en cuna de oro, y está, pero en cuna de, vamos a decir que ni de madera. ¿Por qué? Porque realmente todos nos lo quitaron. Pero no perdimos nuestra esencia como ser humano, no perdimos nuestros valores, y de verdad que yo me siento orgullosa de que me haya tocado una madre guerrera, una madre sencilla, desinteresada, pero apasionada por sus hijos. Y eso de verdad que me marcó ser mejor persona. Ser mejor persona, por eso le agradezco a mi madre todo lo que soy, porque ella fue quien, de muy joven, cuidó a mis niñas, para yo poder continuar y emprender esta carrera que hoy por hoy tengo. Y bueno, aparte que independientemente de que soy economista, después también estudié periodismo, y me estoy superando cada día más. También después estudié cine. ¿Para qué? Porque bueno, siempre me ha gustado prepararme para nosotros poder emprender nuevos críos. Pienso que un hombre inteligente vale más que, un hombre bien informado vale más que bien inteligente. Entonces a veces la información es poder. Yo diría que tengo que estar preparada para poder enfrentar todo lo que se avecina. Siempre vi que todo esto que está pasando y va a pasar, no solamente en la visión mía personal, sino en la visión de lo que está pasando, en la historia de los hombres actuales, la sucesión de los sucesos repetidos, es la historia. Y realmente tenemos que vivir en estos tiempos, y esta es una nueva historia que está marcando el hombre. Y de verdad que yo me siento comprometida socialmente. ¿Por qué? Porque yo amo a la humanidad. Yo soy humanista. Y siento que las personas merecen cada día mejores cosas. A veces hay personas, o nosotros decimos, porque fulano es pobre, la pobreza se lleva en la mente. No hay peor pobreza que la mental. La riqueza es espiritual, esa riqueza es la que tú llevas adentro, y es la que te puedes emanar, es la que te puedes dar con mucho amor. Porque el hombre, hoy por hoy, necesita amor. Todo lo que hagamos con amor es bendecido. ¿Por qué? Porque es lo que se va enriqueciendo, y es lo que se va... Vas entrando cosas nuevas, y te van dando nuevos flujos. Por eso cuando tú siembras con amor una plantita, esa plantita sale trondosa, bella, porque me estás dando todo. Estás dando tu energía, tu sentimiento, tu forma, todo. Entonces, bueno, esta es la esencia de Gloria. Esta soy yo. Me gusta dar amor. Sentir que las personas, todas valemos, todas valemos, todas somos iguales, pero a las tres diferentes. ¿Por qué? Porque cada cual cumple un rol diferente en la vida. No todas pueden ser profesionistas, no todos podemos ser intelectuales, no todos podemos tener una carrera universitaria, pero lo que sí tenemos todos es amor, es espiritualidad, es deseo de hacer las cosas, y ahí es donde está la grandeza del hombre, en lo que cada quien sea capaz de hacer y ayudar a la gente. Entonces, bueno, por eso te digo que me siento bendecida, me siento afortunada de haber logrado algunas cosas en mi vida, pienso que me faltan muchas cosas más, pero no me puedo quejar de la vida, no me puedo quejar de la vida, porque lo único que siempre yo pido es tener salud y bienestar. Todo lo demás fluye solo. Nunca me ha gustado envidiarle nada a nadie, me gusta ser original, me gusta ser auténtica, porque ahí es donde yo marco mi diferencia. Entonces, hay algo que realmente prevalece en uno cuando tú eres tolerante con las personas, cuando tú entiendes a las personas, y cuando tú te pones en el lugar empático. ¿Me entiendes? Entonces, esas son cosas que de verdad que a mí me enseñó mucho, me enseñó mucho esa escuela que yo fui llevando, esa escuela militar, ese aprendizaje que fui tomando, me empezó a mostrar y me enseñó lo importante que es el ser humano. Es lo más importante que hay. Todo lo material es falso, lo material se desmorona, pero esa esencia humana es la que queda en el ser, es la que queda en la humanidad. Entonces, eso es lo que yo siempre busco, y por eso nunca, te digo, en estos tiempos de pandemia, yo he ido a la montaña a ayudar a las personas de bajos recursos, en estos tiempos de pandemia, he repartido alimentos, he repartido medicamentos, ¿por qué? Porque no tengo miedo a la enfermedad. El COVID es una enfermedad creada por el hombre. Quiere decir que no está en el ambiente, está en lo que tú tocas, estás en los cuidados que tú debes tener, tú tienes que tener cuidado como persona. No quiere decir que la vida no continúa, la vida continúa, pero tienes que ser disciplinado. ¿Ya? Entonces, eso también me ha ayudado a decir, bueno, tenemos que continuar porque hay personas que lo necesitan. Y cuando tú te miras así para los lados, tú dices, Dios, hay personas que están peor que uno. Entonces, tengo que ayudarlo, porque yo tengo esa misión. Yo me siento que tengo como una misión en este mundo, que es ayudar. Ayudar y servir a la humanidad. Entonces, por eso te digo que yo me siento comprometida a mil, a mil, y de verdad, que me siento también feliz en poder ayudar. Con lo poco que tengo, pero dar lo mejor de sí. ¡Qué bien! ¡Bravo, bravo! Gloria, realmente de impacto tus palabras. Querida audiencia, tomen nota, apliquen acá toda la sabiduría que nos está compartiendo nuestra querida amiga Gloria Hecker. A través del amor, ¿cómo podemos transformar nuestras vidas? ¿Cómo podemos hacer que cada día valga la pena? ¿Cómo podemos realmente resurgir de nuestras adversidades? Como lo dijo Gloria, podemos perder todo materialmente, todo, porque viene un terremoto, un tsunami, toda la inclemencia de la naturaleza que muchas veces lo hemos observado, ¿no? Y cómo podemos levantarnos sobre nuestras propias cenizas y reconstruir nuestra vida. Pero con algo clave, que lo dijo Gloria, de su viva voz, el amor. El amor es lo que verdaderamente transforma a un ser humano. Entonces, Gloria, muchísimas gracias por estas palabras tan cálidas, que verdaderamente mucha gente va a poder oírte aplicar esto en sus vidas, y justamente de eso se trata, de que toda esa sabiduría que está en tu corazón la puedas compartir con los hermanos alrededor del mundo que van a conocerte y oír esta hermosa entrevista. Y quisiera, querida audiencia, contarles que cada vez que tengo la oportunidad de participar en una conferencia donde está Gloria, y la escucho, aprendo muchísimo. Ella dijo algo muy importante, que a mí me quedó grabado, incluso lo anoté en un cuaderno. Ella en una oportunidad dijo, ¿no? La mayor pobreza del hombre está en la mente y la mayor riqueza es la espiritual. ¡Wow! Esas dos palabras, esa frase, ¿no? A mí me quedó grabada en mi alma para siempre y creo que es tal cual, porque cuando nosotros tenemos pobreza en nuestra mente, la vamos a recrear en nuestro ambiente, en nuestra vida, pero cuando tenemos riqueza espiritual, sin importar si tenemos un vaso de agua hoy, pero lo vamos a poder compartir y eso nos va a engrandecer. Así que, qué importante. Y otra de las cosas que aprendí con Gloria, y que ella, como buena cubana, amante de José Martí, yo también soy muy fanática de José Martí, lo aclaro, ella siempre dice, ¿no? La educación nace en la cuna y finaliza en la tumba. Bueno, es una frase muy bonita que ella siempre lo cita y que, bueno, aprendí con ella que esto es de nuestro amado José Martí. Y me gustaría tomar ese punto, querida Gloria, que nos cuentes un poquito la importancia de la educación, porque yo siempre te escucho, te sigo, y veo que estás invitándonos a los seres humanos a que podamos tener una educación continua, y que no sea solamente algo de la escuela, que uno finaliza, sino que sea de por vida. Y tomando esta frase tan poderosa de José Martí, quisiera que por favor nos hables de esto tan importante que es la educación y la vida de todo ser humano. Así es, así es. Yo llevo siempre el pensamiento martiano latente en todas las conferencias. ¿Por qué? Porque, como tú dices, la educación nace en la cuna y muere en la tumba. A veces nosotros como padres queremos darle toda la responsabilidad a la escuela. Y realmente nosotros tenemos que educar a nuestros hijos desde edad temprana. Educarlos con la formación de valores. Quiere decir que la casa educa, la escuela instruye. ¿Y qué pasa? Que por eso hemos perdido tantos valores éticos y morales. ¿Por qué? Porque nosotros como familia hemos permitido esa degradación de esos valores y entonces estamos nosotros en estos momentos sumergidos en una pérdida total donde no hay un respeto a los padres, no hay un respeto a la madre, no hay un respeto a los abuelos y se ha perdido eso. Cuando la familia es el eslabón más sagrado de cualquier sociedad. Es la familia. Todo lo demás es habladuría. La familia es algo tan importante socialmente que de ahí se desprende todo. Y como dice también y como decía nuestro querido José Martí que todavía está latente todas sus frases y todos sus idearios, ser culto es el único modo de ser libre. ¿Por qué? Porque la educación forma parte esencial del desarrollo del pensamiento humano. si nosotros no abogamos en estos momentos por una educación digna, equitativa, incluyente, tolerante, dentro de tres años tenemos un analfabetismo funcional a nivel mundial. ¿Por qué? Porque desgraciadamente los niños hay una desmotivación educacional, hay que tener una mejora de los programas de estudio, ahora nosotros no podemos llevar otro tipo de asignaturas o un cúmulo de materias porque realmente los niños no lo podemos tener en la parte presencial. No es lo mismo cuando tú estás instruyendo, educando y enseñando directamente con el niño que el niño puede manosear ese libro a cuando tú estás llevándolo a distancia. No todos los niños tienen la percepción de tener el conocimiento y la habilidad del aprendizaje con una rapidez inmediata. Hay niños que son más lentos, hay niños que son más rápidos, hay niños que son... ¿Por qué? Porque también depende de su entorno social, de su entorno económico. Entonces, cuando tú unes todas esas cosas, te das cuenta que los niños necesitamos nosotros ahora para no tener un... ¿Cómo te voy a decir? Un alfabetismo funcional en cinco años, que los niños por lo menos salgan de la enseñanza primaria sabiendo multiplicar, sumar, restar, dividir, lo básico, que sepan leer y que sepan caligrafía, que sepan ortografía, que sepan composición, redacción, lo esencial. No hay que borrarlo de materias, ni de logaritmo, de perianos, ni nada, porque al final no lo va a emplear ahora. Es algo ilógico. Nosotros estamos en un programa emergente a nivel mundial en la educación. La educación tiene que volverse a empoderar. Esta pandemia ha llevado a que la educación se haya... Mira, está cada día en una crisis educativa a nivel mundial. Estamos apuntando en estos momentos. Tenemos que buscar soluciones. Tenemos que buscar soluciones inmediatas, pero soluciones inteligentes, soluciones prácticas, soluciones que realmente la metodología de enseñanza sea directa, sea contundente y que el niño tenga una motivación educacional. ¿Cómo la va a tener? ¿Cómo va a tener esa motivación educacional cuando todas las empresas que hoy por hoy existen en el mundo digan, vamos a hacer una aportación de mis impuestos al desarrollo educativo mundial? Cuando el dinero que se designa para la UNESCO, para los temas educativos, nosotros conozcamos el destino de esos recursos que realmente desde que tengo uso razón, la ONU, la UNESCO, tantos organismos internacionales destinan ese dinero para el desarrollo educativo global. ¿Dónde está? Cada día hay menos escuelas, cada día hay más carencias. Entonces nosotros tenemos que ir trabajando a medida como va, se va desarrollando. La educación está en una crisis. y nosotros tenemos que buscar las alternativas y las soluciones de inmediato. Cuando digo nosotros, no solamente son los organismos internacionales, también son las empresas, las instituciones, las comunidades, hay que buscar la alternativa para que esa educación y esa tecnología lleve a esos niños. por eso la educación tiene que ser incluyente, participativa, tiene que ser representativa. Los niños de cualquier estatus social tienen que verse representados con una educación digna. Entonces, esas son las cosas que... excelente. Realmente me parece brillante lo que estás diciendo, querida Gloria, y hay algo que quería comentar con la audiencia, algo que a mí siempre me encanta escuchar la Gloria, disfruto mucho cuando ella da conferencias de sus disertaciones, y ella dijo algo muy importante en una conferencia que tuvimos recientemente, en la cumbre mundial del conocimiento, y nuestra querida Gloria dijo... ¿Cómo está esta, Gloria? Ella dijo qué obsoleto que está el sistema educativo cuando todavía estamos mirando la nuca de nuestros compañeritos en los viejos bancos pupitres que ya no tendría que ser más así, debería ser que estén en un formato de herradura o en mesitas grupales en equipo donde los niños, los jóvenes puedan interactuar, y tener ese intercambio de emociones y no tanto mirar la nuca del compañero cuando uno eso genera una gran desmotivación y hasta un bloqueo, pero qué atrasada está la educación cuando todavía estamos teniendo un sistema de viejísimo de enseñanza, y esto, bueno, lo citó Gloria en la cumbre mundial del conocimiento que fue en Mérida, Yucatán, México, hace muy poco tiempo atrás en agosto pasado, y bueno, Gloria trajo esa reflexión a la mesa, y yo creo, Gloria, comparto contigo 100% esa gran reflexión de que no podemos seguir educando a nuestros niños y a nuestros jóvenes con una forma tan antigua, ¿no? quién se motiva mirando la nuca o la cabeza del compañero, eso ya tendría que cambiar, Gloria, ¿no te parece? Sí, así mismo es, discúlpame, pero como ahorita todavía tengo mi pequeña crisis asmática, ¿qué te comentaba? Sí pienso que ya los modelos tienen que ir cambiando, los modelos, la escenografía de una a una tiene que cambiar, ¿por qué? Porque ya está alcaica, ya está, ya, 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 ya dio ese estilo, esa forma, nosotros necesitamos que nuestros niños estén en herradura para facilitar la comunicación, para facilitar el entendimiento, pero también que ellos se sientan que pueden interactuar unos con el otro, tiene que haber una retroalimentación entre el maestro y el alumno, alumno maestro, cuando nosotros no logremos eso, realmente, por eso es que dice, es que este niño tiene problemas, es que este niño tiene problemas, no, no vamos a ver que el niño tenga problemas, siempre, a veces los docentes o nosotros como maestros o como educadores, a veces buscamos una solución inmediata, una solución que realmente no es, a lo mejor el niño no tiene un buen aprendizaje porque no tiene una buena visibilidad, también, a veces, no tenemos un buen pizarrón, o a lo mejor la iluminación es mala, o a lo mejor el maestro no desarrolló quizás recursos nervotécnicos para poder explicar correctamente la clase, que también el maestro es un ser humano, que en un momento determinado puede tener problemas en su casa, puede tener, entonces, son muchos factores que influyen en todo esto, si se deben de cambiar las formas, los estilos, también ya, ahora, en estos momentos, la parte educativa, pero audiovisual, también enriquece mucho el desarrollo del conocimiento en las aulas, pero no todos los niños tienen acceso a la tecnología, que ahí es donde está el problema, por eso, estamos, estamos luchando, y siempre lo digo y lo repito, que existan nuevos modelos educativos para que todos tengan acceso a la tecnología, por eso, la educación a distancia o la educación online, se está viendo tan afectada en estos momentos, y no es que sea malo este tipo de modelo, no, es que realmente no todos tienen acceso, es donde empieza la problemática, si todos los niños tuvieran acceso, todos los organismos, todas las instituciones, donaran, donaran, aunque sea por muy poco que sea esa donación, empezamos nosotros a repartir tablets, se empiezan a repartir laptops, se empiezan a repartir medios tecnológicos y útiles para que todos vayan con una sonrisa a la escuela, porque de verdad que ese es el sueño de todos los niños, ir a la escuela, compartir con sus amiguitos, una experiencia, y de verdad, que nosotros no tuvimos tecnología, pero tuvimos una educación privilegiada, claro que sí, privilegiada, una educación sencilla, una educación humilde, pero con unos valores, que eso es lo que enriqueció la educación de nuestros tiempos, es fantástico, que cuando tú ves todas esas cosas, ahora hay mucha tecnología, hay de todo, y los valores, dónde está la familia, dónde están los valores, se han perdido, ahí está, tenemos que rescatar, exactamente, Gloria, rescatando los valores, humanos, rescatamos al ser humano en sí, yo creo que una familia, por humilde que sea, o por vica que sea, si hay valores en el seno familiar, hay todo, si hay amor, y hay valores, por eso es tan importante que los papás nos ocupemos de acompañar la educación que dan los docentes, los maestros, también en casa, apoyando con amor y con valores y enseñando el respeto, porque es muy importante ese trabajo mancomunado, en equipo, entre los educadores y lo que también educamos en casa, los padres, entonces, yo considero que es un gran trabajo en equipo y que los padres no debemos desentendernos de esa labor, delegando todo al maestro, porque también lo hemos visto en esta época de tanta tecnología que se pierde un poco, ese contacto, esa esencia familiar tan necesaria para formar seres humanos con valores y con amor para que puedan crecer también espiritualmente y sentirse realizados, porque se ha perdido un poco con la tecnología, Gloria, no sé cuál es tu opinión, pero creo que la tecnología ha ocupado un rol tal vez hasta preocupante. Sí, de verdad que la tecnología, como yo siempre digo, ha sido depredadora. ¿Depredadora? ¿Por qué sentido? Porque realmente ha dividido la familia, porque te das cuenta que ahora te estás comiendo en un comedor con toda la familia y están atendiendo más el celular que la plática. Sí. Realmente, no, no voy a comer, comen rápido, no sé, es algo como que se han hecho autodependientes de la tecnología. Sí. Y de verdad que cuando ya tú te haces autodependiente de la tecnología, dejas valores, dejas de pensar, dejas de analizar y te convierte en una persona mecánica, en una persona que en un momento determinado puedes perder parte de tu autoestima. Qué grave, muy grave. así es. Así es, ¿por qué? Porque dejas de ser tú para ser de un equipo que realmente te facilita, te facilita muchas cosas, te facilita información, pero dejas de ser tú como persona, esa esencia tuya la vas perdiendo sin darte cuenta. ¿Por qué? La vas perdiendo porque dejas de decirle a tu mamá, te amo mamá, papá, gracias a ti, hermanito, te amo. Entonces cuando empiezas a dejar de decir esas palabras tan cálidas, pero que a veces son tan insignificantes, pero tienen tanto valor, entonces dejas de ser tú como persona. Entonces eso para mí es la tecnología, la tecnología es avance, pero también es depredación. Guau, guau. Atención audiencia, atención, atención, la doctora Gloria Hecker, la tecnología avanza, pero también es depredación. Entonces no permitamos que nuestra vida quede depredada por la tecnología, sino que nosotros hagamos uso correcto de la tecnología y no perdamos esa esencia tan importante del ser humano como tener ese acercamiento, ese cariño, ese amor por nuestra familia, decir te amo a diario, qué importante, así que tomen nota y pongan en práctica. Y también, querida audiencia, les cuento que Gloria es una gran mujer activa en el cuidado y la preservación del meto ambiente, de este hogar común único que tenemos los seres humanos, que es este planeta Tierra, que es único y que si nosotros lo devastamos, lo destruimos, qué va a quedar para nuestros nietos, nuestros bisnietos y las próximas generaciones. Así que, yo veo que Gloria es una mujer, como digo, de poco decir y mucho hacer y es un ejemplo en este sentido. Por eso Gloria, me gustaría que pudieras compartir con la audiencia esos grandes ejemplos que has compartido con nosotros, con tus personas cercanas, con tus seguidores, con tus colegas y que nos has enseñado, desde por ejemplo un vasito de metal que sea usado a diario y no un vaso de plástico, que podamos utilizar más cosas que no sean descartables, porque el descartable inunda y contamina nuestro planeta. ¿Cuántas cosas que nosotros podemos hacer desde casa? Así que, le doy acá la palabra a Gloria, que es una experta en este sentido. Bueno, gracias, gracias nuevamente. Mira, lo que pasa es que, yo no sé si tú sabes que yo trabajo con la reina Nadia Jairi. ¡Sí! Trabajo con nuestra querida amada Nadia Jairi, que ella es la presidenta de Susser World One, y yo la represento a ella aquí en lo que es América Latina, el Caribe y México. Y también trabajo directamente con el rey de Filipina, el doctor Kamak Ali, donde soy la directora para México y Cuba de Spamuda Internacional. Entonces, son ambos organismos internacionales que están adscritos a las Naciones Unidas, donde luchamos día a día por conservar y preservar el medio ambiente. El hombre le ha arrebatado todo a la madre natura. El año antes pasado, en el 2019, yo iba a realizar la Cumbre Mundial de Mujeres Líderes de Paz, que la realizamos en mayo. y yo, en ese instante, el lema de la Cumbre era la madre tierra llora, la humanidad muere. Muchas personas me dijeron, Gloria, pero ¿por qué estás poniendo ese lema? Digo, ¿no te das cuenta que se avecina una catástrofe inmensa a nivel mundial? y muchos me criticaron porque yo puse que la madre tierra llora y la humanidad muere. Desgraciadamente, yo no sabía de lo que iba a pasar en este 2020 con el COVID. y entonces, de verdad, que la madre natura está que ruge, ruge porque el hombre le está arrebatando cada día lo que le pertenece. Nosotros tenemos que ser agradecidos con la naturaleza, es la que nos da la vida y realmente al arrebatar los ríos contaminándolos, arrebatar los mares, las especies endémicas cada día están en extinción, cuando te das cuenta de los grandes incendios forestales, unos provocados por el hombre y el otro realmente son naturales. Entonces, cuando tú te das cuenta de todo esto que estamos padeciendo y que está aconteciendo hoy por hoy, te das cuenta que el mundo está virado de patas y realmente los desastres naturales no van a mirar ni al pobre ni al rico, van a mirar a todos por igual. No hay excepción, porque la madre natura no tiene excepción, sino nosotros tenemos que concientizar y llevar programas verdes que te quiero ver, por ejemplo, llevar programas de nosotros de nosotros poder sembrar en las azoteas, sembrar más árboles frutales, organofónicos, hidropónicos, porque se avecina una sequía, se avecina muchas cosas que realmente van a incluir en la alimentación nuestra. no lo hemos concientizado, todo esto que está pasando va a traer carencia de alimento, va a traer malnutrición, más de la que tenemos ya, la pobreza se va a seguir incrementando, porque nosotros no estamos siendo conscientes de lo que está pasando. a veces yo veo aquí en México, aquí lo veo, aquí con los vecinos, que están un par de horas lavando un coche, desperdiciando el agua potable, en la poca agua que queda, porque el planeta cada día se reduce más el agua potable, hay personas que han tenido que emigrar de países, porque ya no tienen este preciado líquido de la vida, es el agua. Entonces cuando tú te das cuenta que no hay una conciencia, hay que tomar medidas ya, drásticas. ¿Por qué? Porque las inconsciencias de otros están perjudicando a muchas personas en el mundo. Entonces, todas estas cosas de verdad que me molestan grandemente, me molestan, yo digo Dios mío, pero las personas no se dan cuenta de todo lo que se adecina, no tienen una visión de lo que está pasando en el mundo, porque vivir ciego de lo que está pasando puede vivirla, pero llega un momento que cuando te toca no hay marcha atrás y la agenda 20-30 de las Naciones Unidas no se ha cumplido, no se ha cumplido esa agenda, de verdad hay una desproporción, hay, las personas no hay una conciencia todavía y de verdad que tenemos que llamarnos todo a capítulo, hay que empezar a estremecer a la gente y decirle despierta, que cuando despierte va a ser tarde que realmente no va a haber ya remedio de poder salvar el planeta, esa es una de las cosas que nos tiene preocupado, esta cantidad de desechos que se botan día a día de plástico, el plástico se demora 99 años para desintegrarse, es algo que está trabajando con el planeta, con los mares, con los océanos, en fin, sí, es increíble, está echando el valor a la vida y la vida es la naturaleza, la vida nuestra depende del planeta, entonces, cuando de verdad que concientizamos todo lo que está pasando, podremos empezarnos a amar a nosotros mismos, quiere decir que nosotros no nos amamos porque no amamos el planeta, porque lo destruimos, qué impacto, qué impacto lo que está diciendo Gloria, querida audiencia, tomen nota, pongan en práctica, Gloria hace unos días compartió una gran reflexión donde nos enseñaba justamente, desde cómo poder utilizar cosas que no sean desechables, dejar de utilizar tanto plástico, también el tema de los pañales descartables, en lugar de usar pañales descartables, desechables, usar de tela, volver a lo que eran antes nuestras abuelas, bisabuelas, porque todo eso contamina de gran manera el planeta y tarda mucho tiempo en degradarse, entonces, yo creo que es una gran reflexión y tomar acción, porque muchas veces lo comprendemos, pero no tomamos acción en cambiar, seguimos yendo a comprar café con vasos descartables, seguimos utilizando plástico, seguimos contaminando nuestro planeta, entonces, es muy importante, querida audiencia, que a través de las palabras con tanta sabiduría que nos comparte Gloria, tomemos acción en que el planeta debemos cuidarlo entre todos, no una persona sí, otro no, la suma de todos va a hacer que podamos darle más oxígeno a este planeta, por qué no plantar árboles, tener plantas en la azotea, en los balcones, como dice la gloria, entonces, adelante, querida audiencia, a poner en práctica estos maravillosos consejos que nos deja la doctora Gloria Hecker, y bueno, también quiero compartir, querida Gloria, con nuestra audiencia, este maravilloso libro, Somos Avalancha, porque el éxito nos acompaña, guau, ahí tenemos las dos el libro, bravo, este hermoso libro que tenemos el honor, el privilegio de contar con Gloria, ella es parte de este libro, es protagonista de este libro, junto a Rosmarie Sánchez, nuestra querida amiga y colega, y a otras personas maravillosas de diferentes países, de diferentes lugares del mundo, donde han dejado acá su corazoncito, Gloria es una autora de éxito bestseller internacional, una conferencista internacional, entonces, invitamos a que descubran este libro, Somos Avalancha, en todos los mercados mundiales de Amazon, y bueno Gloria, nos gustaría que nos cuentes un poquito tu experiencia como una gran autora de éxito bestseller con este hermoso libro. Bueno, ¿qué te voy a decir? Para mí es una bendición, como te digo, yo me siento, me siento una mujer realizada, me siento una mujer plena, porque bueno, he escrito, y bueno, esto me ha ayudado también a escribir un capítulo de este libro, he sembrado un árbol, y también he sembrado mis frutos, que son mis niñas, entonces, entonces esto, por eso te digo, soy una mujer plena, realizada, y que de verdad que esto me marcó una pauta, poder ser autora de universidad de éxito, bestseller, de verdad, que me complace mucho, porque ha sido una experiencia única, una experiencia donde Analia, nuestra querida Analia, nuestra querida Rosemary, empoderan a las mujeres, y están empoderando a la literatura, empoderar a la literatura, es empoderar el conocimiento, es empoderar el saber hacer, y el saber obrar, a veces nosotros queremos plantear y decir algunas cosas, pero no todas tenemos el léxico, ni el lenguaje, para nosotros, decir, yo quiero esto, pero no me sale, y de verdad que cuando tú te enfrentas a esta gran mujer, que es Analia Xeni, que te distraza, que te adorna, que te busca, las palabras que tú, a veces tú dices, sí, sí existe, sin perder la idea y la esencia de lo que tú quieres transmitir, eso engrandece, el trabajo, te empodera y te hace más fuerte como mujer, entonces, de verdad que para mí ser una autora de Exceler, de estos capítulos, me siento, de verdad, orgullosa, me siento representando a la mujer, a la mujer dignamente, y yo hablé, yo hablé, yo hablé de la mujer, yo hice una reflexión, porque a mí siempre cuando escribo, me gusta un poco filosofar, me gusta reflexionar, me gusta ser reflexiva, no me gusta imponer ningún criterio, yo solamente doy mi punto de vista, porque siempre digo que la verdad es relativa y no es absoluta, cualquiera puede tener la verdad en la mano, y sin embargo, nosotros no darnos cuenta, ¿por qué? Porque el mundo está lleno de sabios, lo que a veces no sea, cada quien no se encuentra o el sabio, es una experiencia acumulada en todo el cúmulo de de aventuras, de realidades, de todo que te va pasando en la vida, tú vas heredando y vas conformando esa sabiduría que después tú puedes transmitir. Entonces, de verdad, que todo este cúmulo de experiencias me ayudaron un poco a filosofar, como te digo. Y de verdad que es algo, es un aporte muy lindo que uno puede dar, transmitir y te empodera como mujer, te hace tener una visión cosmopolita de lo que es la vida. Y cuando ya tú tienes una visión cosmopolita y que empiezas también a tener contacto con otras personas de otros países, de la persona más simple que tú dices, wow, pero tiene una sabiduría, tiene una experiencia, tiene un legado. Entonces, nunca puedes subestimar a nadie, nunca subestimes a nadie, siempre solidarízate, nunca veas competencia en nadie, siempre ve un aliado. Cuando tú veas que realmente tienes aliados, vas a tener éxito. Cuando sientas competencias, puedes llegar al éxito, pero tu éxito va a ser frustrado. ¿Por qué? Porque vas a sentir miedo. El miedo es normal en el ser humano, pero ser mejor, ser más genuina, ser más auténtica, ser más tú. Y de verdad que son cosas que yo he ido aprendiendo que para mí no hay competencia, para mí hay hermandad, para mí hay solidaridad, para mí hay cooperativismo, hay compañerismo, y eso es lo que yo siempre veo en cada una de mis amigas, de mis colegas, de mis hermanas de lucha. No veo competencia, veo hermandad. Y eso por eso es que nos hace que todo fluya. Y por eso yo abogo hoy por hoy por una paz digna en el mundo. Que la paz no va a llegar tan fácil. siento que la palabra paz está muy lejos todavía del ser humano. La palabra paz va a estar cerca cuando el ego, el odio, la ambición al dinero, la ambición al poder, mientras que exista todo eso, que desde que tengo uso razón y ha existido el hombre, existe, por eso nunca existe paz. entonces, pero nosotros podemos trabajar para que en un futuro haya paz. Va a haber paz cuando todo el mundo tenga que comer. Habrá paz cuando todo el mundo tenga las partes económicas, los básicos al dado. Va a haber paz cuando no exista guerra. Porque paz es la ausencia de guerra. Entonces, cuando nosotros tengamos muchas de nuestras primeras necesidades cubiertas, quizás el hombre empiece a concientizar la palabra paz. Momentáneamente, el mundo cada día lo veo más perdido, el mundo lo veo, lo siento con una necesidad de grito, la gente necesita ser escuchada, la gente necesita ser escuchada, la gente necesita ser un poco más de sí misma, un poco más de la familia, un poco más de rescate de valores, y la gente necesita ser reconocida, reconocida en cada labor que realiza, porque todos realizamos labores dignas. ¿Cuál es la labor indigna? La del robar. Esa es la labor indigna, pero mientras que usted viva de sus conocimientos, de lo que tú seas capaz de hacer y poder transmitir y dejar un legado, eres una persona de bien y eres una persona que de verdad eres merecedora de mucho reconocimiento y dejar un legado digno para tu comunidad. eso es lo que a veces estamos buscando. Bravo, 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 tus palabras, querida Gloria. Bueno, audiencia, hemos tenido el privilegio y el honor de estar con esta dama que es verdaderamente un ejemplo de ser humano que nos ha dicho que fomentemos la paz en nosotros mismos, el amor y a través de esas grandes herramientas podamos transformar nuestras vidas primeramente y la humanidad que vivamos hermandados y que no existe la competencia sino la cooperación la hermandad querida Gloria esta audiencia de autores de éxito se viste de fiesta hoy porque hemos tenido tu presencia tu sabiduría muchísimas gracias de todo corazón alrededor del mundo esta audiencia te saluda te da las gracias y te despedimos te despedimos y te decimos Gloria muchas gracias personalmente te digo te amo te admiro muchísimo y me siento feliz feliz de haberte tenido hoy en autores de éxito tu casa y tu familia y sin duda el mundo va a ser mejor con estos consejos que nos ha dejado el alma el alma de la doctora Gloria Hecker muchas gracias hasta pronto Gloria te amo gracias te amo te amo te amo Analia gracias gracias por tu enseñanza te amo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Quiero agradecer a todos los ponentes, participantes, celebridades, personalidades, a toda la sociedad civil y principalmente a nuestra querida Presidenta y Líder Mundial, la Reina Nadia Jairí y al Rey Ekum Kelisilva De verdad que esta convención nos ha servido para expresar todo lo que está aconteciendo en el mundo y cómo a través del cambio podemos lograrlo Sí podemos lograrlo cuando hay unidad, hay tolerancia, hay respeto De verdad que la principal palabra para llevar a cabo todo esto es el amor Con el amor que realicemos tenemos paz Tenemos que tener paz interna para nosotros poder exteriorizar esa paz que tanto abogamos día a día El respeto a los niños, el respeto hacia las personas, el respeto hacia la sociedad es uno de los temas que realmente impulsa esta convención También dentro de los temas que abordamos fue la educación, el cambio climático y la cultura de paz Son temas trascendentales pero que realmente juntos podremos lograr un cambio cuantitativo y equitativo dentro de la sociedad También hemos dejado un legado porque hemos tenido ponencias muy interesantes, muy, muy importantes que de verdad que nos han llevado a la reflexión nos han llevado a una educación de paz en esta convención Ha sido un legado que debemos transmitir a otras generaciones Debemos involucrar a jóvenes en las universidades, jóvenes en las comunidades para que sean nuestros verdaderos voceros de paz Nuestros misioneros de paz Tenemos que trabajar mucho para poder lograr una paz Pero ¿cómo comenzamos a lograr la paz? Desde la familia Es el primer eslabón que empieza a platicar, empieza a dialogar y empieza a sembrar valores de paz Ese es el principal respeto que estamos día a día buscando y que realmente podemos hacerlo Agradezco infinitamente también de una forma todo el tiempo al comité organizador que le ha dedicado a este trabajo Es un trabajo de esfuerzo, es un trabajo de dedicación pero se puede y ha sido un gran logro y pienso que esta convención puede quedar para la historia Hemos estado trabajando prácticamente 16, 18 horas diarias Hola hermanos y hermanas de México Soy la reina Nadia de Francia Me gustaría agradecerles a todos por el tremendo trabajo que hacen no solo en México, sino a todo el mundo Estoy convencida que juntos llevaremos la paz, la libertad, la igualdad, la prosperidad al mundo y la justicia Muchas gracias al doctor Francisco Monroy y a Gloria Hecker Mi hermana Gloria Estoy orgullosa de todos ustedes con todo mi amor incondicional y respeto Besos a todos ¡Gracias! 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 Esperemos que te hayas deleitado con este gran encuentro Demos vuelta a la página hasta un nuevo episodio de Autores de Éxito Siempre cargado de más sorpresas y destacados invitados Te invitamos a conectar la próxima emisión y a escribir tu propio libro de la mano de Analia Desplegando siempre tu máximo potencial ¿Aceptas el desafío?